La noche descubrí a tus amigas hablando de mí Fue en un café, me desesperé Tú no llegabas y esto escuché Que nuestro amor más no puede durar Que solo busco contigo jugar Chismes, debes cundar Sus chismes no nos acabarán Dicen que soy un patán Solo mentiras que vienen y van Dicen que soy un haragán Porque no me ven trabajar Pero tú sabes que no es verdad Que solo quieren lo nuestro acabar Son chismes, debes cundar Sus chismes no nos acabarán A mí me creerá Ahora Sé muy bien Que al final Lo que ellas digan Tú jamás lo creerás Porque te quiero y tú lo sabes mi amor Que para ellas siempre he sido lo peor Son chismes, debes cundar Solo son chismes, no nos acabarán Con sus chismes, no nos separarán Son solo chismes Solo chismes Solo chismes Son 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 chismes Gracias por ver el video.